Alrededor de 100.000 niños chilenos en edad escolar están excluidos del sistema educativo. Nuestro sistema educativo es el segundo más segregado del mundo. Cada año siguen egresando de la educación en Chile 150.000 niños que no entienden lo que leen. Es necesario que la educación dé un giro radical. Los ciudadanos estamos exigiendo cambios. En Educación 2020, junto a 77.000 adherentes, hemos logrado impulsar avances en la calidad de la educación chilena. Hemos contribuido a poner temas de educación en la agenda de ciudadanos, autoridades y líderes de opinión. Asistimos permanentemente a las comisiones del Congreso y levantamos aportes al debate legislativo de la educación. Nuestro trabajo en colegios está llegando a más de 13.000 niños en 38 escuelas municipales. Pero aún queda muchísimo por hacer. Los ciudadanos organizados podemos hacerlo. Haz tu aporte a Educación 2020 de la siguiente manera. Ingresa a www.educacion2020.cl Haz clic en el botón Donaciones que está a la derecha. Completa tus datos, el monto a donar y el medio de pago. Y haz la donación. Los ciudadanos conseguiremos los cambios que nos hemos propuesto.